Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a PresionArchita y bienvenidos a episodio número 4 Vamos a continuar que hay necesidades que atender Higiene, ejercicio, familia, entretenimiento, libertad Y tenemos un buen y holgado presupuesto con el cual vamos a trabajar Bien, que vamos a hacer con este presupuesto Bueno, vamos a esperar a que esto finalice Que esta construcción se ponga en marcha Así que vamos a ponerle play a esto para que vaya lo más rápido posible De momento vamos también a la puerta de estas Aquí por favor Demueles esta pared Y mientras tanto los trabajos de ampliación de esta zona Prosiguen En unas horas tendremos un buen número de closos nuevos Lo cual va a ser satisfactorio para mi cuerpo y mi alma Perfecto Ahora vamos a ir haciendo paso por paso Primero Pared de ladrillo Segundo Sala de Seguridad Ahí está Hace falta fichero Sí, 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 está Perfecto Terrenos a través de burocracia Contratar al menos dos conserjes Un jardinero Vamos a meter dos cocineros Un cocineros más Uno con los tres clientes Y vamos a contratar Diez conserjes Para toda la presión Jardinero Este mantenimiento en terrenos Y después esto Después Salas Salas, 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 salas Sala de estar Que va a ser la del fondo Acá va a ser diez por qué Diez por ocho Vamos a verse bien Después sala de visitas A un diez por ocho igualmente Luego una capilla Después Vamos a mandar a hacer un pasillo Un pasillo gigantesco Un pasillo gigantesco Aquí Otro acá Y después Después, después, después Puerta de servicio Aquí Y listo Vamos a pasarlos Por favor Mientras tanto Demoler pared Esta la vamos a demoler Vamos a colocar Puertas Igualmente Puertas aquí A ver Altar, banco de iglesia Y alfombra de oración Banco de iglesia Ah, altar Ah, en serio No va a quedar simétrico Vamos a ver este lado Antigüita usanza Y cuatro bancos de oración Cuatro alfombras de oración Perfecto Mesa de visitantes Y sala de estar Sala de estar Sala de estar Con cabinas telefónicas Telesiviar Cábinas telefónicas Ahí está Ahí está Dos teles Aquí ¿Qué más? Mesa de billar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde están los sillones? Bien Servicios Vas a extender La red eléctrica Por aquí Y por acá Después Ocupo Una patrulla Que esté En estos lares Y que Está aquí Permanentemente De Guardias Creo que Tenemos 24 presos Hay que tener Un número Mínimo de 30 guardias Para tener Suficientes libres Aquí nos falta Escritorio Silla Fichero Escritorio Aquí está Escritorio Silla Fichero Necesito vigilancia Bueno Investigame Vigilancia ¿Cuánto es? A 2000 Luego Inteligencia Luego Investígame De Agasal Fiscal Mica Gestión Tenemos 28.000 De fondos De momento Los gastos Del día Tenemos un Flujo Bastante Preocupante Vamos a meter Por aquí Un poquito De corriente Y Lo que voy a hacer Es Aceptar Nuevos Prisioneros Aceptar Metí 10 Literal De verdad Vamos a aceptar 10 Vamos a aceptar 10 solamente Para las siguientes 16 horas Y aquí Se va a venir Una gran ampliación Una manera De De estancia gigante Va a ser una estancia Muy muy grande Para meter Muchos 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 11 No es 11 De bajada Verdad Es 11 De bajada Y 19 De altura Perfecto 11 Y Y 19 Bien De aumento Vamos Perfecto Así que Bien 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 Contentar un jardinero Vamos a Contentar un jardinero Aquí no Un jardinero Subvención Completada Y creo que Ya tenemos Las 3 subvenciones Alcanzar 50 Vamos a Tener 24 30 Vamos a Poner Esto Y Eso no Vamos a Hacerlo Para 3 Bien Perfecto Bien Perfecto Haces 1 2 3 Otros 19 Pero Aquí Si Lo Haces De 12 Para Tener Dos Alas Hermanas Aquí Una Enfrente De la Otra ¿Cómo Necesidades? Va bien Va bien Ejercicio Entretenimiento Familia Vamos a ver Si podemos Modificar Alguna Tarea No Régimen Aquí Vamos a Meter Tiempo Libre Aquí Esperando Que Como Que Drogas Como Que Drogas Si Ya Ya Por Aquí Viene Un momento La Basura Está Perfecto ¿Qué Pasa Aquí? Tutis Kitten Tutis Kitten ¿Qué? Es Sala Personal Esto No Tiene Nada Que Ver Con Kitten Sala Personal Sala Personal Sin Encuentro Sala Estar No Sala De Personal Aquí Está Pues La Mato Aquí No No Entiendo No 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 Entiendo La Verdad Bibrioteca Agricultura Lavandría 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 Bien Ahí Tenemos Dos áreas Perfectamente Estipuladas Y Y Y Y Y ¿Qué Más? A ver Debemos Seguir Tidando Planeación Son 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 A ver Si Entiendo Esto Como Va Retrete La Primera Después Retrete Dos Y Retrete 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 Bien Después Va Igualmente Enfrente Hay que ver Un pasillo Más que Yo soy Muy torpe Y por eso Me equivoco Y puse Doble Pasillo Pero bueno Va a Servir Para Que no Haya Tanta Congestión Y Hasta Podría Poner Algo Ahí Podría Poner La Manera De Patio Manera De Pasillo Recreativo O Alguna Areas Incluso De Almacen De Limpieza No Quedaría Mal Ni Se Vería Mal La Verdad Esto Si Esto Si Esto Si Así Así Vamos A En pocas palabras Vamos a terminar Duplicando Nuestra Capacidad Lo que no me gusta Es que me empiezan A pedir Celdas De aislamiento Y no tengo Debería tener A lo mejor Aquí En este Circuito Interior Pongo Un Bloque De Celdas De Aislamiento Que no Quedaría Mal Ahora Cimientos Si Vean Esto Cuanto Es Enfrente Uno Y Luego Cimientos Uno Y Luego Cimientos Vamos A Poner Aquí Una Puerta Normal Para Que Me Habiliten Ya Poder Construir A gusto Y Probablemente Meta Aquí En este Termino Medio Meta Mini Cuartos De Cuartos De Encierro Probablemente Una 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 Puerta Lateral No Lo Veo Nada Mal Te Coloca El Baño El Retrete Y Una Puerta Lateral De Ojo De Caja 41 24 Horas Cerrado Por favor Bien, de una vez vamos a ir Hablando de temas de No, este tema ¿Cómo vamos de logística todo esto? Demanda, oferta Va bien Va bien Los otros servicios los puedo ir colocando en esta área Flujo, bien Flujo de caja positivo Eso alegra mi corazón Servicios Más servicios Uff, eso no me gusta Voy a tener que tirar en serio una Pues sí, ahora sí que vamos a tener que hacer una sustitución aquí Exceptuando esto Todo aquí Vamos a meter por aquí Luego por acá de abajo Dijimos que vamos a intentar simular lo máximo posible De cómo se colocaría una tubería de verdad Así que vamos a empezar a tirar por acá Después vamos a expandir un poquito esta área El pasillo Y a ver Construcción, celda de aislamiento ¿Qué ocupas? Ah, solo ocupas un retrete Ah, pues mira Mira, me viene genial En serio Coloco una a cada lado Así Pues mira, me viene genial La verdad Vamos a ir colocándolas Retrete 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 Y qué más Y uno Y luego la puerta Uno y luego la puerta Bueno, pues está bastante bien La verdad Vamos a mandar igualmente A construir Toda esta ala Una ala bastante Formidable Interiores Me gustan A ver, a ver, a ver A ver Aquí cuánto es Es uno y luego la viga 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 Y obviamente aquí vamos a empezar A tirar esto A tirar esto Por aquí Vamos a tener una buena ampliación En este episodio Un episodio que me parece Normal La verdad Pero obviamente Es una ampliación Pues Sumamente necesaria Estamos invirtiendo Demasiado, demasiado Dinero Vamos hasta acá Después hay que colocar Las puertas Que van a frente De esto ¿Vale? Vamos a tener una buena ampliación ¿Vale? Vamos a tener una buena ampliación Bien, ok, ahora, haces esto, y después demueles, demueles todos, oh no, 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 mentira, mentira, basta, basta. No, está mal, está mal, no, está mal, está mal, por ejemplo, aquí sí, aquí sí, aquí sí, ahora, vamos a ir colocando el tema de los retretes, que sería, espacio para que salga, uno, uno, es cada uno, dos, tres, uno, dos, tres, retrete, uno, dos, tres, retrete, 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 uno, dos, tres, retrete, retrete. Después, puertas de aislamiento aquí, 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 no, 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 mentira, no, es que está mal, es que está mal. A ver, a ver, Miguel, tirar, seguir, seguir, cerrar, tirar, vaya, no puedo guardarlo, qué triste, a ver, esto sí, cierrarlo, esto, cómo cerrarlo, bien, aquí tenemos una la casi llena, un puerto todavía no, bien, vamos a hacer demoler paredes, se demuele esta pared, flujo de caja aún positivo, uy, está la hora de la cena, no quiero derribar esto, aún no, aún, aún no son tiempos, de acuerdo a la ley, aquí, aquí sí, por ejemplo, aquí tengo, a ver, quiero corroborar, que esto me salga bien, aislamiento, ahí está, perfecto, luego si vuelvo a taponear aquí, tendría que ser uno, nada más un ala, para que puedan pasar por aquí, se está poniendo aquí, voy a, voy a hacer un cierre, así que no, es uno, dos, tres, tres aquí, tres aquí, tres aquí, bien, ahora sí, puertas de aislamiento, aquí, no, ni eso, es que no estoy contando el tema de las paredes, no estoy contando el tema de las paredes, aquí, bien, ahora, pared, es que quería una pared, dice que esto no puede ir, a ver, aquí sería un pasillo para que salgan, aquí sería pared, aquí sería pared, pared, después sería la puerta y el baño, ahí está, estamos hablando de que está la puerta y después hay uno y luego cuatro, está la puerta, uno y luego cuatro, ahí está la puerta, uno y luego cuatro, ahí está, perfecto, son muchas menos de las que habíamos planeado, pero bueno, ya estamos cumpliendo el objetivo, y son nombradas salidas de aislamiento, va a verse una idea fantástica, eh, bien, vamos a darle servicios a esta zona, servicio de aguas, ok, servicio de aguas esto, servicio de aguas esto, servicio de aguas aquí, servicio de aguas acá, servicio de aguas directo, servicio de aguas aquí, metemos servicio de aguas aquí, metemos servicio de aguas aquí, metemos servicio de aguas en todo esto, ahora vamos a delimitar, aislamiento, 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 bien, ahora sí, celda normal, aquí hay celdas, aquí hay celdas, aquí hay celdas, aquí hay celdas, ay dios mío, este tema de las infraestructuras, siempre me saca de aquí, sí, vamos a establecer esto aquí, Vamos a establecer aquí Una ampliación también Vamos a meterle máxima velocidad Pero será en el episodio siguiente Que en este nos hemos quedado sin tiempo Bien, Nueva Toledo va avanzando La presión de Nueva Toledo Probablemente meta aquí Algún área especial No sé, para ir quitando patio Que sea una idea A lo mejor la lavandería para que Pueda suministrar, o la lavandería aquí Para que pueda suministrar más rápidamente A todas las celdas Que será una opción Dormitorios, dormitorios no pienso hacer Bibliotecas, aula A lo mejor por aquí meto el aula Eso tampoco estaría mal Vamos a cerrar colocando los últimos Artefactos en En materia de investigación Investigación de cámaras ¿Esto qué es? Sumar control de puertas, que no lo tengo Y después Tendré lo que es el tema De las cámaras de seguridad Que me van a dar bastante mayor Pues movilidad Vamos a crear una ruta nueva Una ruta que va A abarcar todo esto Y aquí va a haber un poli Ahí está, poli asignado Perfecto Para que pueda Pues encargarse de estas prisiones Esta la va a estar en construcción Nos hemos suministrado una buena cantidad Vamos a esperar pasar la hora Para ver cuánto ingresamos Si aún ingresamos La cantidad que habíamos dicho O no Ya eran 10 10, perfecto Bien, ahora vamos a dejarlo por aquí Ahora sí Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Adiós 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 Adiós